Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la conferencia en línea Clon y Ubik, una comparativa entre Jorge Luis Borges y Philip K. Dick. Yo soy Crisna Sánchez, escritor de ciencia ficción, fantasía y a veces de terror. Esta es una conferencia enfocada en las coincidencias estilísticas y temáticas entre estos dos importantes autores de ficción especulativa. La conferencia tendrá presentaciones del 19 al 22 de noviembre a las 12 del mediodía, hora del Centro de México, en transmisiones de acceso libre para el público general por Facebook en las distintas sedes que me han hecho el favor de dar cobijo a este proyecto. Estas son en el orden en que irán efectuando transmisiones la revista Engarse, la revista Imen y la productora de contenidos culturales Café Ácido. Esta es una actividad realizada en el marco del programa de interacción cultural y social PICS del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todas las personas que me acompañan, que están viendo este video. Los invito a dejar sus preguntas y comentarios. Yo me estaré dando el tiempo de responder a todos ellos por ahí en vivo. Muchas gracias. Muy bien, para comenzar a hablar de estos dos importantes autores, pienso que no se necesita mucha presentación. Sin embargo, vamos a poner un poco de contexto. Por un lado, tenemos a Jorge Luis Borges, uno de los más importantes autores latinoamericanos, impulsor principal y pilar también de la tradición de narrativa fantástica en nuestro idioma, ganador del premio Cervantes de literatura, varias veces de candidato al premio Nobel también. Y por el otro tenemos a Philip K. Dick, uno de los, a su vez, uno de los representantes y pilares también, pero de la ciencia ficción norteamericana. Considerado por muchos padre del ciberpunk, impulsor de lo que se conoce como la nueva ola de la ciencia ficción, ganador de un premio Hugo y nominado a otros premios dentro de la comunidad de la ciencia ficción, como es el Nebula. Y el Hugo también varias veces, aparte de ganarlo una. Comenzando por ahí, yo creo que superficialmente no podríamos encontrar autores más contrastantes entre como son Jorge Luis Borges y Philip K. Dick. Incluso los contrastes empiezan desde su lugar de nacimiento, sus lugares de procedencia. Literalmente están en polos, no polos, pero sí regiones opuestas del continente, ¿no? Siendo Jorge Luis Borges argentino y Philip K. Dick norteamericano, ¿no? Cada uno. Y si nos vamos por ahí totalmente en cuestiones extraliterarias, vamos a seguir encontrando muchos matices que los diferencian. Por ejemplo, Jorge Luis Borges siempre estuvo metido dentro de la academia, fue, tuvo importantes estudios en su país y en el extranjero. Como digo, fue un académico abrazado por los círculos intelectuales. En cambio, Philip K. Dick siempre se mantuvo un poco al margen y ya al margen dentro de la ciencia ficción, que de por sí es una, que de por sí en sus tiempos y actualmente sigue siendo una literatura un poco al margen, ¿no? Y mientras Borges alcanzó renombre y fue reconocido en su momento, Philip K. Dick solamente alcanzó reconocimiento dentro de los círculos de la ciencia ficción y su trabajo no fue valorado hasta muy posteriormente. También mencionar que en contraposición a este Borges que es académico, un hombre respetable, vamos a decirlo, y si se me permite la expresión, un literal hijo de mamá, Philip K. Dick se nos presenta como una figura un poco más rompedora del sistema, un sujeto investigado por la CIA, consumidor de drogas. Incluso si nos queremos meter aspectos más personales, pues también vamos a encontrar bastante contraste en sus vidas personales, ¿no? Un Borges que se casó ya grande, una figura casi célibe, un Borges que se nos presenta casi como un dios asexuado, una cosa así. Mientras que por el otro lado tenemos a un Philip K. Dick que tuvo cinco esposas, constantes divorcios, una vida más acelerada, vamos a decirlo de alguna manera, más cercano a los beatniks, a la generación beatnik, que dentro de la cual tuvo varios amigos. Y pues es eso, si nos vamos a esas superficialidades extraliterarias, vamos a encontrar mucho contraste entre estos dos autores. Luego, si empezamos a introducimos en su literatura, también vamos a ver que son autores bastante diferentes, por decirlo de alguna manera, diferentes en cuanto a las materias superficiales de las que tratan. Recuerdo una distinción que hace Orson Scott, el autor del juego de Ender, que también es autor de un libro que se llama Cómo Escribir Ciencia Ficción y Fantasía, y en él nos habla de estos dos polos, que son la fantasía y la ciencia ficción. Y pues Philip K. Dick y Borges estarían precisamente en estos polos totalmente diferenciados, ¿no? Uno estaría en el polo de la magia, de lo fantástico, de lo sobrenatural, como es la fantasía, y el otro estaría en el polo de, usando las palabras de Orson Scott Card, estaría en el polo de los tornillos, de los metales, de la ciencia ficción. Y sin embargo, y sin embargo, estos dos autores, cuando yo los conocí, sentí bastante afinidad entre ellos. Primero fui un lector de Jorge Luis Borges, obviamente por la tradición hispanoamericana, y después me introduje a la literatura de Philip K. Dick, y leyéndolo siempre sentí que había entre ellos cierta afinidad, cierta complementaridad, vamos a decirle. No es el objetivo para nada de esta conferencia, ni de lo que estoy diciendo, decir que Borges y Philip K. Dick forman un equipo y que sus literaturas van juntas, totalmente, vamos a decirle, fusionadas, pero sí manejan temas en paralelos en donde se acercan bastante unos al otro. O por lo menos yo tenía ese sentimiento a leerlos, ¿no? No solamente el gusto que me provocaba leerlos, sino que encontraba ciertas coincidencias entre ellos que no lograba, vamos a decir, no lograba identificar, no lograba descubrir plenamente. Hasta que, hasta que me encontré por ahí esta bonita frase de Úrsula K. Lewin. Ella nos dice que el hecho de que Philip K. Dick tiene como tema la realidad y la locura, el mal y la salvación, ha escapado a casi todos los críticos. Nadie ha notado que tenemos nuestro propio Borges y que lo hemos tenido durante 30 años. Esta frase de Úrsula K. Lewin fue muy reveladora para mí, ¿no? Porque me mostró que no andaba tan perdido, que sí había ciertas conexiones entre Philip K. Dick y Borges. Y esta frase, que por cierto ha sido muy replicada dentro del medio editorial, probablemente como una especie de gancho para atraer lectores. Pero más allá de eso, esta frase me parece que contiene algunas verdades y vamos a ponerla a prueba a lo largo de esta conferencia, buscando los paralelos entre Philip K. Dick y José Luis Borges, precisamente a través de estos conceptos que utiliza Úrsula K. Lewin, como son la realidad y la locura, el mal y la salvación. Así que vamos a ir comentando algunas de sus obras más representativas y vamos a intentar descubrir qué es lo que tienen en común estos dos importantes autores. Vamos a comenzar con tres temas muy relacionados entre sí. El primero de ellos es el tiempo. El tiempo como esta dimensión donde nos movemos, el tiempo como esta dimensión que viene a completar junto con el espacio lo que consideramos la realidad, este universo en el que nos desenvolvemos. Como tal, el tiempo siempre ha sido un misterio. Incluso existen muchísimas obras filosóficas para intentar definir lo que es el tiempo y nuestra percepción de la temporalidad. Precisamente, quizá por esto sea que tanto la literatura fantástica como la ciencia ficción siempre han tenido muy presente el tema del tiempo y no va a ser la excepción en los casos de Jorge Luis Borges y Philip K. Dick, que en varias de sus obras abordan el tiempo, o más precisamente los viajes en el tiempo y las paradojas temporales que de ellos se desprende. Comenzando con Jorge Luis Borges, tenemos por ejemplo su cuento La Otra Muerte, donde a través de un repaso histórico descubrimos un personaje, un militar, que participó en una batalla y en esta batalla tuvo diferentes papeles, ya sea como un héroe, como un cobarde, o como una persona valiente, o como una persona que huyó del campo de la batalla. Y estas diferentes versiones históricas se desprenden precisamente de un viaje en el tiempo en el cual se modificó a los hechos ocurridos. Otro ejemplo de Borges tratando el tema de la temporalidad lo encontramos en El Milagro Secreto. En esta historia un dramaturgo a punto de ser fusilado le pide a la divinidad que detenga el tiempo, o mejor dicho, le pide que le dé el tiempo suficiente para terminar su obra, una obra de teatro que ha concebido, pero no ha logrado terminar de ejecutar. Entonces, debido a esta petición, el tiempo se detiene frente a él. Cuando están a punto de dispararle, las balas se detienen, todas las acciones cesan, a él se le brinda el tiempo necesario para terminar con su obra. También, por su parte, Philip K. Dick, oh, perdón, una disculpa, estaba olvidando otra obra donde el tiempo juega un papel muy predominante en la obra de Borges, y esta es Utopía de un hombre que está cansado. En Utopía de un hombre que está cansado, Borges nos presenta directamente un viaje en el tiempo, donde su protagonista, una versión literaria de Borges, conoce precisamente una utopía. Va al futuro y conoce una utopía, pero una utopía de lo que Borges consideraba una sociedad 100% racionalista, conducida precisamente por la razón. Ahora sí, saltando a Philip K. Dick, vamos a encontrar los juegos temporales de Philip K. Dick en obras como La Calavera, donde se nos presenta una de las paradojas temporales más recurrentes de la ciencia ficción, aquella donde un personaje, en este caso un prisionero, es enviado desde el futuro para prevenir un suceso que a la postre va a ser catastrófico en el futuro. Los versos de cierto poeta que terminan llevando a la sublevación en un futuro. Pero, y aquí es donde entra la paradoja, él termina convirtiéndose en ese poeta que él fue a eliminar, y él termina creando esos versos que debía de evitar que existieran. También con Philip K. Dick y El Tiempo vamos a tener una obra muy interesante sobre la percepción del tiempo y cómo quizás las enfermedades mentales, tal y como las conocemos, son simplemente una mala percepción del tiempo. O no una mala, sino una percepción diferente del tiempo. Y me refiero, por supuesto, a la novela Tiempo de Marte. Y una premisa muy similar también va a manejar en Esperando el año pasado. También otra novela de Philip K. Dick, donde existe una droga que nos permite entrever el futuro. Este sería para mí el primer punto donde podemos relacionar las obras de Borges y de Philip K. Dick con su tratamiento del tiempo y las paradojas temporales. Sin embargo, no va a ser, por así decirlo, el punto de contacto más fuerte de los que tienen entre ellos. Eso vamos a verlos todavía un poquito más adelante. Y ahorita vamos a pasar a otro tema relacionado también con el tiempo. Es una forma también de la temporalidad. La memoria. La memoria es, en cierta forma, nuestra capacidad mental o psicológica para hacernos conscientes del tiempo. O quizás enfocado de otra manera para perpetuar nuestro paso por el tiempo, precisamente. La memoria, de cierta manera, es el tiempo cosificado dentro de nosotros mismos. Y va a ser también un factor muy importante en la estructuración de la psique humana. Y esto lo vamos a ver nuevamente en Philip K. Dick y en Jorge Luis Borges. Con variaciones diferentes del tema de la memoria, pero siempre con qué sucedería si variamos la memoria de los seres humanos. En el caso de Borges tenemos Funes, el memorioso. La historia de un hombre que es dotado o maldecido, según sea el caso de cómo se le vea. Con la capacidad de tener una memoria prodigiosa. Una memoria que simplemente no olvida nada. Y esto lo va a transformar en una persona bendecida, pero a la vez también en una persona maldita. Porque olvidar también a veces es bueno para el ser humano. Pero más que nada nos vamos a enfocar en sus capacidades que lo vuelven un sobrehumano, por así decirlo. Con la capacidad de poder aprender muchísimas cosas en tiempo récord porque simplemente no olvida nada. Y también por ahí le va a dar la capacidad de desarrollar un lenguaje nuevo. Un lenguaje analítico. Y con este lenguaje analítico entendido como lo buscaba Bertrand Russell. Un lenguaje que hable de las cosas en cada momento en que existe la cosa. No como una cosa unitaria en sí mismo. Y por el otro lado, en Philip K. Dick tenemos un cuento que se llama Cheque de Paga. Donde la memoria también va a ser modificada, pero en este caso la memoria va a ser modificada por medios tecnológicos. Para que un hombre no recuerde los últimos meses de su trabajo y de su vida. Pero a la vez, a través como de una memoria de objetos, por así decirlo. Él mismo se ha dejado una serie de pistas, una serie de objetos que le van a servir a lo largo de la aventura que va a desarrollar en el cuento. Porque él tiene como una especie de memoria del futuro. Él ha visto el futuro. Entonces, aunque no recuerde su pasado, puede de cierta manera plantar las cosas que va a necesitar en su camino. Y como vemos, en estos dos casos, el tema de la memoria también se va a relacionar muy intensamente con el tema de quiénes somos. Con el tema de la propia percepción que tiene un ser humano acerca de sí mismo. Porque en buena parte nosotros somos nuestra misma memoria. Y con esto se va a conectar precisamente hacia el siguiente tema que vamos a tratar. Vamos a abordar ahora la identidad. La identidad entendida como esta noción personal que cada uno de nosotros tenemos acerca de quiénes somos. De quiénes somos como nuestra esencia. Como aquello último característico nuestro que nos define. Aquí, a mi parecer, es cuando más comienzan a estrecharse los lazos entre Jorge Luis Borges y Philip Cadick. Porque ambos, en su narrativa, tienen historias donde la identidad de los personajes se ve puesta en duda profundamente. Borges tiene, por ejemplo, las ruinas circulares, donde nos platica la historia de una persona que se da al ejercicio de imaginar a otra persona para darle vida. La cuestión es que, una vez que crea a esta persona ficticia, que trae al mundo a esta persona ficticia, los acontecimientos dentro de la narración a la postre lo harán descubrir que, a su vez, él también es una persona imaginaria, una persona ficticia. La persona ficticia que ha sido traída a la realidad a través de un proceso de invención. Igualmente, y por su parte, Philip Cadick tiene una historia, el hombre hormiga, donde un importante empresario encargado del control de una gran compañía, un día se da cuenta que es un androide. Que es una máquina creada por esta misma compañía para realizar todas las tareas ejecutivas de una manera perfecta. Pues, dicho de otra manera, como una máquina. Y en su pecho descubre que incluso contiene la cinta de su programación. Una cinta con lenguaje binario en perforaciones. Y que incluso él mismo tiene la capacidad de modificar su realidad abriendo nuevos agujeros dentro de esta cinta perforada. Lo cual, cada agujero va cambiando su percepción. Esta idea de un ser humano que descubre que es un androide, por supuesto, que Philip Cadick la va a ampliar en muchas otras obras. Principalmente en una que ya es un clásico, como es Soñando los androides con ovejas eléctricas. Donde la identidad de las personas, y no solo de las personas, de los animales incluso, está puesta en duda todo el tiempo. Porque existen replicantes, seres humanos, hechos artificialmente que pueden pasar perfectamente como seres humanos. Algunos de ellos saben que son replicantes. Otros no lo saben. Otros creen que son humanos. Incluso hay humanos que piensan o sospechan que ellos mismos pueden llegar a ser replicantes. Y aquí encontramos, tanto en Borges, con una ideación fantástica, como en Philip Cadick, con su estética de ciencia ficción. Encontramos un mismo germen. Esta cuestión de dudar de nosotros mismos. Dudar de nuestra propia naturaleza. Pensar que no somos seres humanos, sino que podemos ser otra cosa. Simulacros. Simulacros ya sea de carne y hueso. O simulacros creados por la imaginación. Y si nos remitimos un poco a estos tres temas que ya hemos tratado, la identidad, la memoria y las paradojas temporales, vamos a ver un primer acercamiento entre Borges y Philip Cadick, y que está sometido sobre todo en la duda del ser, del ser propio a un nivel un tanto intimista. Y a continuación, en los siguientes tres temas que analizaremos, vamos a ver cómo es también puesta en duda, pero es puesta en duda la realidad externa. El mundo alrededor de los personajes también va a caer en una duda sistemática. Toca el turno ahora de hablar de los universos de bolsillo. Los universos de bolsillo dentro de la literatura son aquellos espacios, aquellos ámbitos recreados, falsos, y podríamos decir engañosos, donde un personaje es introducido para llevar su existencia sin saber que está siendo manipulado o sin saber que está dentro de un ámbito recreado, dentro de una realidad producida, vamos a decir una realidad artificial. Un ejemplo muy conocido de universo de bolsillos extraído de la cultura popular es esta ya famosa película con Jim Carrey, El Show de Truman, donde una persona descubre que toda su vida ha sido parte de un reality show orquestado por una compañía y que, pues es eso, todo su mundo es falso. Sin embargo, en los universos de bolsillo dentro de la literatura podemos remitirnos a ejemplos muy, 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 muy anteriores. Por ejemplo, se suele señalar como uno de los primeros universos de bolsillo esta metáfora de la caverna que utiliza Platón, donde nos dice que los humanos estamos encerrados dentro de una caverna y solamente vemos las sombras exteriores. Podemos señalar otros ejemplos del universo de bolsillo, por ejemplo, con el ámbito en donde vive Sigismundo, de la vida es sueño, que también está engañado para llevar una vida falsa dentro de una construcción falsa que él mismo no puede llegar a conocer. Y en este ámbito, tanto Borges como Philip Kallick tienen ejemplos bastante interesantes que yo podría calificar como universos de bolsillo. Por ejemplo, la Casa de Asterión, donde Borges nos presenta a un minotauro que en sí mismo no sabe o no tiene noción que está encerrado en un laberinto. Para él, el laberinto es un mundo natural, es el mundo que conoce y es el mundo que está intentando integrar a su propia lógica y incluso llega a tener nociones erradas acerca de lo que vendría siendo el mundo exterior. Otro caso que a mí me parece de Borges muy cercano a los universos de bolsillo es la biblioteca de Babel. Esta narración donde nos plantea una inmensa biblioteca, una biblioteca que rebasa todos los límites del humano hasta el punto de que esta biblioteca se constituye como su propio universo, con sus propias reglas y con su propio, vamos a decir, ecosistema interno desligado a todo lo exterior y donde sus personajes pues tienen que tener la noción de este mundo a partir de donde están. O sea, estos personajes encerrados en la biblioteca no tienen una noción clara del exterior. La biblioteca integra todo su mundo. A Philip K. Dick, por su parte, también tiene grandes ejemplos de universos de bolsillos. Por ejemplo, la novela El Tiempo Desarticulado. En El Tiempo Desarticulado, voy a tener que incurrir en un pequeño spoiler, bueno, lo he estado haciendo con casi todos los ejemplos que he dado, pero este va a ser quizá más grave. En El Tiempo Desarticulado de Philip Caddy o Time of Joint, aquí nos presenta un personaje encerrado en una realidad de 1950, de los años 50 en plena Guerra Fría, y él poco a poco va a ir descubriendo que todo este mundo a su alrededor de los años 50 solo es una construcción artificial. Él realmente está en el futuro, o lo que para él sería el futuro a partir de este universo de bolsillo ubicado en 1950. Él realmente está viviendo una recreación hecha en 1990. Y, bueno, ahí por ahí en la novela habrá la explicación de por qué él está encerrado en una recreación del pasado, mientras el mundo al exterior sigue con su propio curso. Otro de los cuentos característicos de Philip Caddy que en cuanto a universos de bolsillo es el de los defensores. En este cuento, también ubicado o presentando su propia versión, mejor dicho, de lo que sería la Guerra Fría, aquí los humanos viven encerrados en búnkers subterráneos, porque en la superficie ha ocurrido una guerra atómica y los robots son los únicos que están encargados de efectuar las tareas en la superficie, de llevar a cabo la guerra en la superficie, mientras los humanos están encerrados abajo. El giro del cuento es que el personaje principal va a llegar a un punto donde se entere que todo es mentira. En el exterior no existe ya una guerra, sino que los robots han engañado a toda la humanidad para que continúen encerrados en la parte subterránea de la Tierra y ellos quedarse con el control de la Tierra. Y pues aquí tenemos estos casos de universos de bolsillo, tanto en Borges como en Philip Caddy, donde el universo de bolsillo es este ámbito que aísla al personaje y que no le permite darse cuenta de su verdadera situación en el mundo. Este es un punto donde la narrativa tanto de Jorge Luis Borges como de Philip Caddy parecen acercarse más. Hablo, por supuesto, de las realidades paralelas. Este planteamiento donde nuestra realidad, el sistema de cosas que experimentamos cotidianamente, no es la única posibilidad, sino que se abre, el abanico se abre a otras alternativas de realidades, donde los hechos han transcurrido de manera distinta o transcurren de manera distinta todavía. En el caso de Borges tenemos su aclamado cuento, su aclamado cuento, perdón, el Jardín de Ascenderos que Bifurcan, donde nos plantea a un espía de la Segunda Guerra Mundial que durante una de sus misiones parece entrever, parece entrever, como lo dice el título, que la realidad tiene divergencias, que existen muchos universos o muchas realidades en donde los acontecimientos están transcurriendo a su propia manera, ¿no? Este personaje lleva a cabo este descubrimiento en medio de una de sus misiones de espionaje, como comentaba, y a través de la experiencia de un escritor, todo en un tono muy filosófico, donde apenas se llega como a entrever la posibilidad de las realidades paralelas. En el caso de Philip K. Dick tenemos El Hombre en el Castillo, la novela por la que ganó el premio Hugo, donde se nos presenta una ucronía, un mundo donde la historia ha cambiado y quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los nazis. Entonces, los nazis y todas las potencias del eje se han repartido Estados Unidos y se han repartido también el mundo entero. Y dentro de esta novela también lo interesante es que hay una puesta en abismo metaliteraria, porque uno dentro de su universo incluso existe otra novela, que a su vez La Langosta se ha posado, les presenta a sus personajes un mundo donde ha sucedido lo contrario, donde los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial. Y así se pone en un juego de espejos, los personajes del Hombre en el Castillo se encuentran ante su propia realidad y ante otra realidad donde los hechos han divergido. Lo interesante y lo curioso es que en ambos casos, tanto en el Jardín de Senderos que Bifurcan como en el Hombre del Castillo se nos presentan en contextos dentro de la Segunda Guerra Mundial y todo lo relativo al nazismo. También me parece importante señalar por ahí que en el Hombre en el Castillo incluso llega a haber un momento donde uno de los personajes se encuentra con un objeto que casi es un Zahir. El Zahir, otro cuento de Borges, nos habla de un objeto que no puede ser sacado de la memoria, un objeto que parece ovniñubilar todos los pensamientos de la persona que lo ve. Y en el Hombre en el Castillo por ahí hay unas joyas, unas, sí, joyas o unos trabajos de orfebrería que también parecen tener esta capacidad magnetizadora. También es importante señalar dejando de lado lo del Zahir y volviendo las realidades paralelas que tanto Borges como Philip K. Dick manejan mucho de estas filosofías a través de lo que son las tradiciones orientales. Por un lado el hinduismo y por el otro lado el libro de las transmigraciones. El libro de las transmigraciones. En cuanto a realidades paralelas también Philip K. Dick tiene otra ficción muy remarcable que es Fluyan mis lágrimas dijo el policía donde la celebridad de un mundo distópico va a ser víctima de una traslación hacia una realidad alterna donde él bueno donde él no existe y donde él no es famoso ni aclamado. Y bien dejando de lado los universos paralelos vamos a entrar en otro campo donde también Borges y Philip K. Dick parecen tener cierta empatía que es el de las realidades proyectadas como yo las he llamado también podríamos llamarles realidades artificiales que son mundos donde la realidad ha sido creada pero a diferencia de de los universos de bolsillo donde es una realidad física la creada estas realidades proyectadas están en un plano más inmaterial vamos a decir en un plano metafísico tenemos en el caso de Borges precisamente Plon Urbar y Urbis Teortis donde Borges como protagonista del mismo cuento y Adolfo Bío y Cazares van descubriendo la realidad de Tlón un mundo ficticio que comienza en una enciclopedia y que va creciendo poco a poco a través de las constantes generaciones que van añadiendo nuevo material a este Tlón y este mundo ficticio empieza a traspasar la propia línea de nuestra realidad y se empieza a ser presente en nuestro mundo también planteándonos a la manera que haría las ruinas circulares con la identidad personal Tlón nos plantea esa misma disyuntiva en cuanto a la realidad de la realidad misma valga el pleonasmo o sea realmente estamos seguros que nuestra realidad es la verdadera o en un juego de espejos también pudimos haber sido una realidad creada como la de Tlón y en este caso y en la parte de Philip Cadick me gustaría mencionar su novela Ubik en Ubik nos vamos a encontrar un mundo futurista donde las personas después de muertas son puestas en animación suspendida pero sus mentes se van interrelacionando y creando también una realidad emergente una realidad casi virtual vamos a decirlo es muy cercano al concepto de la virtualidad y dentro de este mundo virtual van a caer una serie de personajes que van a tener que llegar a distinguir si están en un mundo real o si están viviendo dentro de un mundo alucinado dentro de un mundo recreado por un conjunto de mentes y dentro de todo esto aparte vamos a encontrar el concepto de Ubik que es un producto o un ente o una cualidad que parece poder traspasar ambos mundos y hacerse presentes en ambas partes y que de cierta manera es una prefiguración de la divinidad porque también la divinidad va a tener como vamos a ver a continuación la divinidad también va a tener bastante peso dentro de las concepciones narrativas tanto de Jorge Luis Borges como de Philip K. Dick Llegamos al punto final con el que quiero comparar a Jorge Luis Borges y a Philip K. Dick y este es un punto que quizás se ha venido configurando desde los anteriores desde que estuvimos viendo estas cuestiones de las paradojas temporales también las cuestiones de dudar de la propia realidad o dudar de la propia identidad de uno mismo y cuando todo esto se vuelve tan relativo cuando todo esto es puesto en duda tan sistemáticamente lo que surge es la eternidad como una forma de lo divino la eternidad como esta conjunción en un solo punto de todos los momentos todas las posibilidades incluso y y y y es muy interesante y quizás también sea uno de los puntos donde más convergen Jorge Luis Borges y Philip Caddy que en estas concepciones sobre la eternidad por su parte Borges tiene el cuento de la LEP donde un un personaje de nueva cuenta un trasunto del mismo Borges encuentra en la parte de abajo del escalón de una escalera encuentra un punto donde visualiza el mundo entero el llamado Alep que es un punto comparable a una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna o sea una totalidad de las formas dentro de este Alep Borges es capaz de presenciar todos los lugares del momento al mismo tiempo y descubre también en contrapartida quizás un poco humorística que otro personaje un poeta ha estado utilizando este Alep para escribir mala poesía un pequeño guiño que deja Borges por su parte Philip K. Dick en la novela Valis nos habla de un sistema de vasta información viviente que esto sería como pues de nueva cuenta como una conjunción de toda la información universal dentro de un mismo ente y un ente que se comunica con los humanos o que les da cierta información la novela que para Philip K. Dick tiene cierto trasfondo bibliográfico trata precisamente de un personaje que entra en contacto con esta valis a través de un rayo de luz y este rayo de luz le va a ir descargando información y entre las informaciones que le descarga la valis es una visión de todos los tiempos y de todos los momentos superpuestos para el protagonista el transcurrir del tiempo deja de desaparece como tal deja de existir y todas las épocas todos los momentos todos los años se concretan en un mismo punto y esto es un concepto muy cercano a la eternidad que comparten tanto Philip Caddy como Borges y es también me parece un planteamiento teológico de cierta manera para ambos a final de cuentas de lo que están hablando es una forma de la divinidad de lo sobrehumano es una teología menos antropocéntrica de la que nos tiene acostumbrados el judio cristianismo sino que es ver a la eternidad como perdón a la divinidad como un todo como esta eternidad que lo reúne y lo abarca todo en un mismo ser y con esto hemos llegado al final de este repaso comparativo entre Jorge Luis Borges y Philip Caddy a través de sus obras me animo a decir que por lo que hemos visto aquí la cita de Ursula K. Lewin tiene bastante validez al decir que los puntos de contacto entre estos dos autores son bastantes como hemos visto tienen puntos de contacto con paradojas temporales con la identidad de los personajes que muchas veces ponen en juego para descubrir que no son humanos reales también con la memoria son autores que juegan bastante con la memoria de sus personajes para integrarlos en situaciones donde el conocimiento del pasado reconstruye la realidad misma también gustan mucho de los universos de bolsillo escenarios donde los personajes no son conscientes de que se encuentran en un ámbito que los está manipulando un ámbito artificial por otro lado también son bastante afines a las realidades paralelas a los mundos divergentes que nos presentan diferentes versiones del universo y a las realidades proyectadas o artificiales que mencionábamos que son creaciones de la mente humana o creaciones de especulaciones metafísicas y por último también encontramos este punto de que ambos nos presentan modelos donde la eternidad es una forma de divinidad si buscáramos en ambos una fuente una fuente original de todas estas de todas estas coincidencias que hay entre ambos yo me animaría a señalar a las filosofías que ellos mismos mencionan en varios de sus relatos o incluso en algunos ensayos por parte de Borges que sería el idealismo el idealismo al estilo de Berkeley esta metafísica donde no existe nada más allá de las ideas del propio ser humano y la realidad objetiva nunca puede ser comprobable realmente y por el otro lado en un plano religioso también y esto quizás sería tema para otra para otra conferencia estos ambos autores están fuertemente influenciados y lo lo señalan en varias de sus obras están fuertemente influenciados por el gnosticismo una corriente de pensamiento y filosofía también se podría decir religiosa que plantea que la realidad que vivimos en un mundo simulado en un mundo artificial creado por una divinidad menor no por un dios real y que también pone en tela de duda como hemos visto a lo largo de esta conferencia varios elementos de la realidad humana tal y como la conocemos y así concluimos esta conferencia en línea Tlón y Ubic una comparativa entre José Luis Borges y Philip K. Dick yo soy Crisna Sánchez Nevarez escritor de ciencia ficción fantasía y a veces de terror les agradezco mucho por estarme acompañando a lo largo de estos minutos también les reitero la invitación para que dejen sus preguntas o los comentarios que yo con mucho gusto contestaré les recuerdo que esta es una actividad realizada en el marco del programa de interacción cultural y social PIC del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA y antes de despedirme también quiero agradecer a las distintas sedes que me han prestado su tiempo y su espacio para la realización de esta conferencia como son Revista Engarse Revista Imen y la productora de contenidos culturales Café Ácido no me queda más que despedirme y invitarlos a que tengan un acercamiento directo con las obras de estos dos importantes autores de ficción especulativa de los que hoy hemos estado hablando Jorge Luis Borges y Philip K. Dick a todos ustedes muchísimas gracias gracias